Con el fin de conocer la opinión de niñas, niños y adolescentes del país acerca del debido cumplimiento de sus derechos y la forma en la cual la Asamblea Legislativa de El Salvador puede contribuir a ello, la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adulto Mayor, con el apoyo metodológico de UNICEF, desarrolló el primer foro de consulta La Voz de la Niñez y Adolescencia en la Asamblea Legislativa cuenta. Compartimos ideas, expresamos todo lo que sentíamos por medio de dibujos, dinámicas. Los diputados toman en cuenta nuestras opiniones, varias personas y niños y adolescentes tuvieron la oportunidad de expresarse y comunicar sus opiniones, sus ideales y las reformas que querían hacerle a las leyes. Y para mí fue un honor estar aquí porque sabemos que ellos van a tomar muy en cuenta lo que nosotros les sugerimos. Este foro se enmarca ante el estudio y análisis de diversas iniciativas de ley relacionadas con el tema de la niñez y adolescencia de nuestro país, tales como el proyecto de ley especial de adopciones, reformas a la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia Lepina, entre otros. Derechos que la sociedad los atienda en sus necesidades muy particulares y que sean tratados en condiciones de igualdad, que se les den todas las oportunidades para desarrollarse como seres humanos en la educación, en la salud, más adelante con oportunidades laborales. Para no hablar de derechos tan generales como el derecho a la educación, a la recreación, al esparcimiento, a la cultura, al deporte. La metodología impulsada en este foro estuvo a cargo de UNICEF, organismo internacional que vela por el cumplimiento de los derechos de la niñez, establecidos por la Convención de los Derechos del Niño. En la Convención sobre los Derechos del Niño, hay un derecho que dice que ustedes tienen todo el derecho de opinar, de emitir su voz y de emitir su perspectiva sobre los temas que les preocupan. Al mismo tiempo, la Lepina tiene varios artículos que les habla sobre esto. La Lepina, la Ley de Protección Integral para la Niñez y la Adolescencia. Y ustedes tienen el derecho de opinar y poner sus voces al centro. El presidente de la Comisión de la Familia, Rodolfo Parker, en su discurso de bienvenida expresó que para el Parlamento salvadoreño es importante escuchar a la niñez y adolescencia, destacando que la consulta infantil es un ejercicio inédito. Por primera vez, como algo inédito, antes de ponernos a tocar las leyes que tienen incidencia en cuanto a los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes, en fin, los jóvenes de nuestro país haber tenido la iniciativa de escucharles en una forma directa a los niños, las niñas, qué sienten, qué piensan y tener este sentir de los niños y niñas de nuestro país como el insumo principal para podernos permitir entonces y solo entonces tocar las leyes en materia de niñez y adolescencia. Bueno, me parece una buena oportunidad porque nos hacemos escuchar en el ámbito de que nos hacemos valer por nuestros derechos y que me gustaría inculcarle a los padres e incluso a los alumnos cuáles son sus derechos. Durante la jornada, diputadas y diputados se integraron a las mesas de trabajo donde junto a las y los facilitadores de UNICEF desarrollaron actividades de carácter lúdico. En el foro también participaron aproximadamente 100 niñas, niños y adolescentes de diferentes centros educativos y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en programas de erradicación del trabajo infantil. Como miembros de la comisión de la familia, de la iglesia y de la adolescencia que todas las peticiones que ustedes nos han hecho son insumos para la reforma de las leyes que tenemos en estudio, especialmente para los niños, niñas y adolescentes de San Juan. Muchos jóvenes están en nuestro país, están sufriendo lo que son maltratos, daños psicológicos, desintelaciones familiares, a veces no estudian y con las propuestas que nosotros les hemos dado a ellos van a tratar y ojalá así sea de que mejoren la calidad de estudio, mejoren las relaciones familiares y que así el país vaya creciendo paso a paso. La Convención sobre los Derechos del Niño, el país al haberla ratificado, asume compromisos en cuanto a la implementación de leyes y acciones administrativas que beneficien a las niñas y niños, pero también ahí se reconoce el derecho y la participación de la niñez. Estamos haciendo valer este día y que para nosotros es importantísimo escuchar la voz de las niñas y niños en cuanto a cómo ven ellos la situación de las niñas y adolescencia en nuestro país. Como resultado de la actividad, en un acto simbólico, niñas, niños y adolescentes se entregaron sus conclusiones a las y los parlamentarios, cuyos insumos servirán para enriquecer el estudio de proyectos normativos o para crear nuevas iniciativas de ley en pro de la niñez y adolescencia de nuestro país. Nayeli Aguiluz, Televisión Legislativa.